¿Qué tal a todos? Les quiero presentar el monturero de AM Herramientas, el cual está bañado con pintura apóxica y eso evita que se dañen nuestros arreos, se manche. Resiste una silla charra sin ningún problema. Resiste, tiene espacio para dos caronas, al igual para dos frenos. Es desmontable y evita espacios innecesarios. Gracias.